Y bueno gente, ¿estáis? Soy mi Tecronodía y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, estoy por aquí en directo, así que por eso estáis viendo pues el chat por ahí a tope, todo el mundo comentando Y el día de hoy va a perder el Madrid Nah, os te imagino, es que... Nah, es broma, es broma, lo siento, perdón, perdón El día de hoy vamos a ganar la partida 8900, ¿vale? Vamos a ganar 8900 en Fall Guys, así que bueno, espero que dejéis un like Va a estar gracioso en plan lo de ha perdido el Madrid porque realmente no lo sabemos No juega en una hora, entonces cuando la gente vea el vídeo dirá Hostia, pues ha ganado el Madrid, ha perdido, va a estar bien la verdad En fin, vamos a por la victoria 8900, gente ¿Cuánto hacía que no jugaba mapas normales de Fall Guys, tío? Ni me acordaba ya, tío, que existía esto Portazo, ¿este mapa no lo quitaron o no? La verdad es que no me acuerdo qué mapas quitaron Sé que quitaron templos, quitaron puntillas Este lo quitaron también, es que me sonaba bastante que lo quitaron, la verdad O sea, no me sonaba que lo jugase mucho En esa época quitaron mapas y tal Qué recuerdo, la verdad Parece como que los colores son más vivos Veo mejor los colores del juego Templo sí está, sí, sí, no, ahora han vuelto casi todos los mapas Pero antes no estaba ninguno Hostia, pues se puede pasar esto con el desliz ahora Antes no se podía Qué guapo Antes no se podía O sí se podía Me estoy fumando algo, creo O sea, no sé, la verdad es que ya no me acuerdo ni cómo se juega este juego O sea, no... Ha vuelto leyendas del aro Uh, ni me acordaba de esta prueba, tío Dios, la prueba de los aros individual, tío Qué locura Buah, ya ves, qué guapo Qué guapo, qué guapo En verdad echaba de menos, tío Algunas pruebas En plan... Joder Menos mal que han vuelto Vale, ahora tiramos recto por aquí Por aquí Esto pasa de largo Esto pasa de largo también Salto plancha Salto plancha No es Salto plancha No es Salto plancha Bueno, al fin es Esto por aquí Llegamos directamente a la rampa Plancha Plancha Ah Vale Ok Bueno, bueno Medio Esto por aquí Y listo Me parece muy mal, la verdad O sea Yo le denunciaba la cuenta Este también ha vuelto Este tampoco estaba O sea, cuántos mapas se habían quitado, tío De momento hemos jugado Dos mapas que habían quitado Y que no estaban Es que habían quitado Demasiados mapas en el juego Normal que fuese tan repetitivo, tío El Fall Guys La mitad o más Sí, sí, literal O sea, habían quitado Como 30 mapas fácilmente Y ahora habrán vuelto, pues No sé No sé cuáles se han quitado Han quedado fuera, la verdad Les echaba de menos jugar Estas pruebas, eh No sabes cuándo eres feliz Hasta que Te lo quitan, tío De tus manos Montaña Majareta No sé si No me acuerdo ni de jugarlo Sinceramente No me acuerdo cuál es el camino Bueno Hace mucho que no lo juego Hexagonía en la vuelta Ojalá se fuese para siempre Hexagonía, tío ¿El ordenador puede parar de seguirme? No, no No puede parar Le gusta seguirme O sea, qué pesado, tío Joder Esta puta Se puede ser tan pesado Están dos Me rindo, tío Joder Es mi sombra, tío En la partida Hace como dos días Vi a alguien que tenía La skin de nivel 120 A ver, realmente No es la skin de nivel 120 Es la skin de nivel 30 La vi en azul Ya, pero es que Te la puedes cambiar de color De eso me quejé El otro día Cuando vi el pase La skin de nivel 30 Tú puedes ponerla Del color que quieras Y si la pones azul Del mismo azul Que la de nivel 120 Es literalmente La misma skin No sé Me pareció súper F La verdad O sea, la skin de nivel 120 Es una mierda Es una basura Este pase Estuvo flojo Solo relleno A ver, tienes que pensar Que no solo Hostia, Lautaro Vaya snape Que me están metiendo Me han metido snape Antes en En el otro modo Y te ha venido a este Tú Bastante loco La verdad Estaba diciendo Así que el pase De temporada No es solo un pase O sea, faltan dos pases Más todavía Me recuerdo Cuando tenía Sniper Tengo que preguntarle A Alejo Sobre Si pueda actualizar El anti-sniper Para esta temporada Porque cada temporada Como cambian Los Los logs del juego Puede ser que haya vuelto Ojalá La verdad No tener la herramienta Del anti-sniper O sea, la alerta anti-sniper No la tengo No porque la haya quitado Porque he querido Sino porque No se podía utilizar En falga Y ya Si pudiese utilizarla Obviamente Le estaría Asolando Todo el rato Lo malo es que No se puede utilizar Para papam Ok Perfecto 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 Lease Es No se puede cambiar Y Lo 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 o o o o o o ¿Por qué va corriendo este? Se nota... Creo que hay más Coyote Jump en esta Actu, tío. Me da la sensación. De que está rotísimo el Coyote Jump, tío. Mierda. O sea, puedes salirte muchísimo de las casillas para saltar. No hay nada en el azul. Me voy a desgraciar el que ha hecho eso, tío. Muérete, bro. Ah, he ganado, ¿no? Ya está, sí. Y es... Bueno. Bueno, ahí está. ¡Victoria! 8.900. GG, chat. Buena partida. ¡Spamen emotes en el chat! ¡Hay a muerte! ¡Spamen, spamen! Ahí está, gente. Gracias a todos por ver la partida. Gracias, muchas gracias, la verdad. Buena win. Me ha gustado. Buena partida. ¡No, no, no! Buena partida. ¡Papare! ¡Papare! ¡Viva la partida! ¡Viva la partida!